Levantá la mano si tenés fe y decirle a la persona que tenés al lado, sí, yo tengo fe. A ver, vamos a hacer esa movida. Yo tengo fe, yo tengo una fe. En esta clase vamos a ver si eso es verdad. Jesús es el que dijo, no temas, yo estaré contigo hasta el fin. No temas, yo estaré contigo hasta el fin. ¿De verdad? ¿Qué es la fe? Nosotros hemos oído, ¿no es cierto?, que cuando alguien te pregunta, ¿qué es la fe? Por lo general te responden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, aleluya, aleluya. Y ahí te quedás. Y ahí te quedás. Y ese es tu conocimiento acerca de la fe. Eso es lo que para vos es la fe. Pero hoy, en esta charla, clase del libro de los hebreos, vamos a estar estudiando la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a ver si tenés fe. Y si no tenés fe, y si te das cuenta de que tu fe es... ¿No es cierto? Como hacen algunos chicos. Si tu fe es así, la vas a potenciar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor espera encontrar cuando regresa a la tierra? Fe. Muchas personas dicen, el Señor va a venir pronto, maranata. Ah, sí. El arrebatamiento y se pelean, ¿no? Y empiezan, el arrebatamiento es antes de la tribulación. No, es después de la tribulación. Sea antes, o sea después. Si cuando el Señor viene no tenés fe, como se dice en la Argentina, estás al horno. Entonces, vamos a ver si tenés fe. Vamos a estudiar, vamos a ver qué es la fe. Y cómo poner en obra esa fe. Vamos a activar la fe. ¿Amén? Bueno, mis hermanos, comencemos. Vamos a abrir, esta es la parte 5, ¿no? Parte 5, ¿estoy en lo correcto? Déjame decir, sí, estoy en lo correcto. Bien. Esta es la parte 5 del libro Los Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Nos queda el 11, el 12 y el 13. Hoy yo creo que vamos a estudiar el 11 porque es importantísimo. Hoy vamos a estar hablando de la fe. El 11, la fe es un capítulo hermoso. No te lo podés perder. Ni te vayas de este video. Miralo de principio a fin. Abrí tu Biblia, agarrá un papel, una birome. Pónganse a escribir. Y por favor, las dudas que tengan, háganlas acá abajo en los comentarios. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice así. Vamos a leer la nueva versión internacional. Comenzamos. Y esta es la frase que nosotros oímos, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Levante la mano porque yo quiero saber quién de ustedes entiende plenamente esto. ¿Quién lo entiende? Levante la mano. Bien. Tres personas de casi 14. No sé cuántos somos hoy. Tres personas. ¿Bien? Si no entendés esto, no podés entender lo que es la fe. Entonces, vamos a ver realmente qué fe. Porque la gente dice, yo tengo fe en Dios. Sí, yo tengo fe en Dios. Es lo mismo que decir, sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo que Dios existe. Pero la fe, la fe es demostrar que crees que Dios existe. ¿Bien? Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es una garantía? Algo que sabés que vas a tener. Está garantizado. Tiene un sello de garantía. ¡Bum! ¿No? Compras un producto y te dan la garantía de que si no funciona, lo podés devolver. Tenés la garantía. O sea, sabés que si no funciona, démelo, lo compro. ¿Tiene garantía? Sí. Bueno, buenísimo. Porque si no funciona, lo devuelvo. Sí, sí, no se preocupe. Y tiene un papel, viene un papel que dice garantía. Vos sabés que si ese producto no funciona, lo devolvés. De la misma manera, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Bien? La certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? La plena seguridad de lo invisible. ¿Bien? Están las montañas, ¿no? Tengo que ir. De Argentina para Chile, los caminos están cerrados. La fe mueve montañas. Dios puede abrir las montañas al medio, así como abrió el mar. No, entonces, ¿la gente qué hace? Dios, la fe mueve montañas y la gente se queda esperando que la montaña se abra. Y no se abre. Entonces, ¿qué pasó? Y la fe tuya se... No, porque es al revés. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿La fe mueve montañas? Sí, pero tenés que ir sabiendo que se va a mover. La fe funciona cuando vos demostrás que crees en Dios. Vamos a ver a lo largo del libro de los hebreos, un montón de personas que le creyeron a Dios, le creyeron a Dios, de cosas que todavía no se veían. Y eso te tiene que a vos despertar la fe. ¿Cómo viene la fe? Ajá, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá, ajá, ajá. Eso es lo que siempre repetimos. Pero ¿entendés lo que estás diciendo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando vos ves lo que Dios hizo, lo que Dios hizo con las personas en la palabra de Dios, cuando vos lo lees y siendo que es el mismo Dios, decís, ¡Wow! Si lo hizo con ellos, lo hace conmigo. Porque Dios no cambia. La pregunta es, ¿vos crees realmente que Dios puede hacer grandes cosas con vos? ¿Que Dios puede abrir montañas? ¿Abrir los mares? ¿Por qué es lo que hablábamos, no? La fe mueve montañas. No hay gente que tiene el cuadrito en la casa. La fe mueve montañas. Nothing is impossible. Nada es imposible, ¿no? Pero claro, la gente se queda así, esperando que la montaña se abra. Y la montaña no se abre. Entonces, decís, ¿y Dios? ¿Qué pasó? No. Lo que pasa es que vos tenés que ir igual. Tenés que moverte. La montaña se va a abrir cuando vos te muevas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está esperando que vos tengas fe. No sé qué es lo que te está pidiendo Dios a vos hoy en tu vida. Pero si vos no te moves, no esperes a que se muevan las montañas. Bien, proseguimos con la lectura. Versículo 2 dice, Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Los antiguos fueron aprobados por la fe. ¿Quiénes son los antiguos? Todos los que vamos a leer ahora a continuación. Ellos fueron aprobados. ¿Qué significa que fueron aprobados? Dios los aprobó. Pasaron al descanso de su Señor. Por fe. Porque demostraron que creían en Dios. Bien. Dice, versículo 3. Por la fe. Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Bien. Todo lo que vos tenés a tu alrededor. Todas las cosas que vos mires. Todo lo que mires a tu alrededor. Cuando abrís las ventanas y ves los árboles. Ves el cielo. Salís. Respirás el aire. Todo vino de lo invisible. Todo surgió de la palabra de Dios que dijo, hágase la luz. Bien. ¿Crees en eso? ¿Crees que realmente fue así? ¿O crees que una chispa de la nada explotó en el universo y de repente todo mágicamente funciona? ¿No? No. Lo visible no provino de lo que se ve. Todo lo que vos tenés fue diseñado. Fue creado por tu creador. Bien. Por la fe. Entendemos eso. Lo sabemos. Tenemos la certeza. Tenemos la garantía de que fue Dios el que creó la tierra. Y el suelo que estás pisando hoy. Bien. Por la fe. O sea, con certeza. Bien. Miren esto. Comienza con Abel. Bien. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. O sea, todavía hay testimonio de él. Todavía hay testimonio de esa fe. Bien. Abel agradó a Dios. Caín no agradó a Dios. Bien. Seguimos. Por la fe, Enoch. Comienza desde muy antes. No son los muy antiguos. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Guau. Guau. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Se hablaba de él, de que era una persona que agradaba a Dios. Era amigo de Dios. Y dice que antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser llevado, vos. ¿Recibiste testimonio de que estás agradando a Dios con tu vida? Seguimos. En realidad, y esta frase es importantísima, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Acá, en este versículo, en Hebreos 11, 6, tenés la definición más correcta y más certera de lo que es la fe. Y de que para qué es la fe. ¿Bien? La fe no es para que vos te compres un coche. La fe, ah, yo tengo fe que voy a llegar a fin de mes. Para eso no es la fe. La fe es para que vos demuestres que agradás a Dios. Vos, a través de la fe, vas a demostrar, vas a demostrarle a las regiones celestes que sos una persona que cree en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo mismo que decimos siempre, ¿no? Pero yo hice una oración de entrega. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo voy a la iglesia todos los fines de semana y me bauticé. En el Jordán me bautizó uno que tenía una piel de camello, como Juan el Bautista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo no me pongo la marca de la bestia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de que Dios existe, chicos. Yo siempre les digo a ustedes. ¿Vos tenés fe? Sí, mostrámelo. Demostrame que tenés fe. ¡Eh, si yo creo en Dios! Buenísimo. Demostrámelo. Y sí, sí, sí. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué creo? No, no. Eso no es tener fe. ¿Cómo se demuestra la fe? Dios sabe si crees en Él. Sí, Él ve tu corazón. Pero el mundo espiritual que te rodea no puede ver tu corazón. Es importante, así como te bautizaste y diste un testimonio de que querías nacer de nuevo. Es importante que demuestres que sos una persona que tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo me demostrás vos que tenés fe? ¿Alguien sabe? Escríbanmelo en el chat. ¿Cómo demuestran ustedes que tienen fe? Viene una persona y dice, sí, yo soy un hombre de fe. Mostrame tu fe. Muy bien, muy bien, Luisana. Muy bien, Belu. Muy bien, Lore y Santi. Por las obras. Tus obras demuestran tu fe. Está en Santiago, te dejo el versículo por ahí. Son tus obras las que demuestran que tenés fe. Si no tenés obras, no tenés fe. ¿Qué son obras? Obras es, ah, entonces tengo que hacer esto para ser salvo. No. Como sos una persona que tiene fe, obras. Obras. Creés en lo invisible. Hacés locuras que por ahí decís, yo lo voy a hacer porque creo en Dios. Locuras para el mundo, ¿no? Creo en Dios. Voy a preparar una mochila de 24 horas por los tiempos que vienen. Porque yo creo que Dios me va a sostener en el medio de la montaña. Yo creo en Dios. Lo voy a hacer. Fe. Fe en lo invisible. Son tus obras las que demuestran tu fe. Santiago dice, tenés fe buenísimo. Mostrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar mi fe. Dice Santiago. Jacobo, el hermano del Señor. El hermano de sangre. De Jesús. Tenés fe buenísimo. Mostrámela. Mostrame tu fe sin obras. Sin obrar. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe sin obras está muerta. Por eso es importante. Es una... La fe es la certeza de que Dios existe. Y que vos sabés que Él va a hacer lo que te puso en el corazón que iba a hacer. Y no tenés miedo y no dudás. Dice la palabra de Dios que el que duda no espere recibir nada. Era lo que hablábamos con Diana. La fe mueve montañas. Buenísimo. Pero sos vos el que tiene que ir a la montaña cuando todavía están cerradas. Dice. No está en la Biblia. Cuando hay algo que no está en la Biblia yo lo digo. Pero he escuchado. Me gusta pensarlo de esta manera. No está en la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Está? Dicen historiadores que cuando Moisés abrió el mar rojo, cuando Dios abrió el mar rojo, perdón. Dicen que no es que se abrió y después cruzó Moisés. Dicen que Moisés, historiadores dicen que Moisés entró al mar cuando estaba cerrado con el agua hasta acá. Y fue ahí cuando Dios abrió. No está en la Biblia. Lo repito. Es un ejemplo para que entiendan lo que es la fe. Como los levitas cuando cargaban el arca del pacto y tenían que cruzar el Jordán. Y hasta que no pusieron un pie en el Jordán, no se abrieron las aguas. ¿Lo leyeron? ¿Lo leíste? Andá a leer el Antiguo Testamento. Cuando los levitas venían cargando hasta que los levitas no pusieron un pie en el Jordán, las aguas no se abrieron. Eso es fe. Imagínate que iban los levitas, ¿no? Iban los levitas. Tiki, 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 tiki. Y venían pensando, yo pongo un pie ahí, pero me voy de boca. Nos vamos de boca con arca y todo. Siguieron caminando. Y el señor abrió el... Dividió el Jordán. Fe. Creer que Dios va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Y vos obrar en consecuencia cuando todavía no pasó. Los muros de Jericó. El pueblo de Israel dio siete vueltas alrededor del muro. El señor dijo que cuando tocaron la trompeta y gritaron, los muros iban a caer. ¿Ustedes saben lo que fue ir caminando? Yo me imagino, ¿no? Ir caminando, ¿no? Y todos los soldados que estaban arriba en Jericó diciendo, ¿qué hacen? Ridículo. Y se les dio la orden de estar callados, ¿no? Que no hablaran mientras daban esas vueltas. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasaba por dentro de ellos? Lo voy a hacer. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Conquistaron la ciudad. ¿Por qué? Porque agradaron a Dios. Tuvieron fe. No te estoy queriendo decir con esto. Anda y comprate un coche que Dios lo va a pagar. No, 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 no. Para nada. No estoy hablando de eso. Pero si hay algo que vos tenés que hacer que requiere fe. Hacelo. Dios va a abrir las montañas. Dios va a abrir los mares. Voy a poner un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes, nosotros, otras personas que están ahí en YouTube. Estoy seguro que atravesaron lo mismo, ¿no? Te tenés que casar. Te vas a casar. Y por ahí no tenés todo el dinero para celebrar tu casamiento. Y decís, me caso porque Dios proveerá. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, te casás. Le decís, ponés la fecha. No tenés dinero para el salón. No tenés dinero para el vestido de novia. No tenés dinero para tu traje de novio. Ni para la torta. Ni para la luz. Ni para nada. Pero obedeces a Dios como no querés vivir en fornicación. Obedecés al Señor. Ponés fecha. Vas al registro civil. Sacás la fecha. Todo. Y de repente viene un familiar y te dice, yo te regalo el salón. Viene otro y te dice, yo te regalo el vestido. Pero, ¿qué pasó? ¿Vos esperaste tener el vestido, el salón, el gozo, todo? ¿Para después poner fecha? No. Vos obraste antes. Obraste antes. ¿Y qué hizo Dios? Abrió todas las puertas. Terminaste ahí. Si sos la novia, terminaste entrando con una reina. Así tu tía estaba, yo pensé que nos iba a casar. Y vos estabas, me casé, me casé, tía. Bueno. Un poco de humor. Bueno. ¿No es cierto? Y te casaste. Y Dios hizo todo. Y la fiesta fue hermosa. Y fue bonito. Y fue precioso. Y fue especial. ¿No? Porque no dudaste de que Dios te iba a proveer. Pero lo puede hacer con muchas otras cosas más. Dios quiere que creas en Él. Dios quiere que demuestres que crees en Él. El Jordán se va a abrir cuando pongas un pie. Si con los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si con los tiempos que nosotros estamos viviendo. No te preparás. El que escucha, que entienda. El que tiene oídos para oír, oiga. No te preparás. Pero decís. Dios proveerá. Estás esperando que todo explote para prepararte. No. Es ahora. Es ahora. Después es tarde. Vos querés vista. Querés tener cosas con la vista. No tenés fe. Ejemplo. Vamos a seguir. ¿Bien? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios. Como vos. Tiene que creer que Dios existe. Y que recompensa. Guárdense esa palabra. Recompensa. La fe. A quienes lo buscan. Seguimos. Vamos a ver a los antiguos. Me encanta este hombre. Por la fe no es. Advertido sobre las cosas que aún no se veían. Con temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe. Condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé me encanta. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido en la tierra. No. A ver. Dios le dijo. Va a caer agua de arriba para abajo amigo. Construí un bote porque se va a inundar todo. Y empezó a construirlo. Y le decía a la gente va a llover de arriba. Y le decían loco. Viejo loco. ¿Qué estás haciendo? Y él seguía. Porque le creía a Dios. Él construyó el arca antes de que llueva. Antes de que llueva. Y por eso condenó al mundo. Todos los que no le creyeron se quedaron afuera golpeando. Abrime, abrime. Y no se podía ya porque Dios había sellado la puerta y ya está. Vos tenés que construir el arca antes de que llueva. Antes de que llueva. No. Cuando está por llover. Ahí ya viste las gotas. Cuando ya la gota te tocó la cabeza. Fuiste. Ya es tarde. Porque vos estás. Si no ya es vista. Ya no es fe. Ahora sí creo. Tarde. Que no se te selle la puerta. Seguimos. Versículo 8. Por la fe Abraham. Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham. El Señor le dijo vete. Deja tu familia. Deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y él dejó todo. Se fue a caminar por el desierto. Dejó todo. Otra persona. El padre de la fe. Cuando Dios lo llama camina por el desierto. Como el Señor. Dejó todo. Porque creía que Dios le iba a dar lo que le había dicho. Dice. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero vos si no tenés la plena certeza. No te mueves. No funciona. Dios premia la fe. Por la fe se radicó como extranjero. Abraham. Por la fe. Por la certeza. Se radicó como extranjero. En la tierra prometida. Y habitó en tiendas de campaña. Con Isaac y Jacob. Herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. De la cual Dios es arquitecto y constructor. Bien. El padre de la fe. Se fue de su propia patria. Y se radicó como extranjero en otra tierra. Como vos. Que hoy sos extranjero en esta tierra. Sos peregrino en este mundo. Bien. Dice. Que Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Como vos. Que estás esperando la ciudad celestial. La que tiene cimientos sólidos. Bien. Versículo 11. Por la fe a Abraham. Miren lo que es Abraham. Tremendo. Abraham. A pesar de su avanzada edad. Y de que Sara misma era estéril. Recibió fuerza para tener hijos. Estaba decrépito. Tenía 100 años. Bien. Recibió fuerza para tener hijos. Porque consideró fiel. A que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre. Ya en decadencia. O sea. Cuando te digo que era decrépito. Estaba decrépito. Estaba viejo. Acá la Biblia le da más duro. Dice. En decadencia. No. Cuando ves vos a la abuela de tu amigo. Le decís. Tu abuela está en decadencia. No. Es duro. Estaba en decadencia. Bien. De él. Nacieron descendientes numerosos. Como las estrellas del cielo. E incontables. Como la arena. A orillas del mar. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Un pequeño ahí. Está estrabilleo en la historia. No vamos a hablar de eso ahora. Por culpa de su falta de fe. El pueblo de Israel. Tuvo un pueblo enemigo. ¿No? De donde. Todos los árabes que provienen. De Ismael. ¿No es cierto? Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Pero bueno. E igual. Esperó la promesa. Y Dios le dio a Isaac. Seguimos. Todos ellos vivieron por la fe. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien. Las reconocieron a lo lejos. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué te está queriendo decir con este versículo? Todos ellos. Abraham, Enoch, Noé, Abel. Todos ellos. Y muchos más. ¿No? Vivieron por la fe. Murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Pero las reconocieron a lo lejos. ¿No? ¿Cuántas personas mueren sin haber visto la venida del Señor? Pero reconocen que el Señor va a venir. Ven la venida del Señor. Anhelan. ¿Cuántos de ustedes anhelan la patria celestial? Estar con el Señor. Abrazar al Señor. ¿No es cierto? Dice que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Igual que nosotros, mis hermanos. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Estamos de paso. No somos de acá. Yo no soy de acá. Como dice el Señor. Yo no soy de acá. Yo soy de allá arriba. Versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Ven acá un patrón en común. Con el pueblo de Israel que salió de Egipto buscando la tierra prometida. Con ustedes en este mundo desértico. Esperando una patria mejor. Anhelan una patria mejor. Estás anhelando estar con el Señor. O te afana mucho más terminar. Estás en segundo año de abogacía y querés terminar tu carrera porque te interesa ser el abogado número uno de tu ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham. Ya, como diría Tauti, ya puso dos goles Abraham. Va al tercero. Por la fe Abraham que había recibido la promesa. ¿Cuál era la promesa que le dijo? Tendrás un hijo y será tu descendencia. Por la fe Abraham que había recibido la promesa fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo ve al monte, lleva a Isaac y ofrecemelo en holocausto? Era terrible. Tenía que llevarlo. A ver. Vos decís, bueno, sí. Lo iba a matar, pero. Tenía que llevarlo. Almaron al altar. Atarlo. Matarlo. Descuartizarlo. Y prenderlo fuego. A su hijo. A pesar, versículo 18. A pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham dijo, sí, señor. Vos me diste a mi hijo. Ya tenía pruebas también contundentes. Entonces, conocía al señor, ¿no? Está en otro nivel. Pero llegó a su hijo y dijo, yo lo puedo llegar a matar. Lo puedo llegar a descuartizar y yo sé que Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque hay una promesa sobre él. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios. ¿Qué hizo? Fue. Levantó el cuchillo. Y el señor le dijo, no lo hagas. Ok, te creo. El señor vio adentro de su corazón. Él lo iba a hacer, ¿eh? Vos te pensás que estaba haciendo el acting. Estaba... Mirá que le doy. No, lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Y Dios vio adentro de su corazón. Recobró a Isaac de entre los muertos, ¿no? En sentido figurado. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Isaac, ya, crecido, ¿está? El mismo al que Abraham iba a sacrificar, ¿bien? Es el padre de Jacob y de Esaú, ¿bien? Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. ¿Bien? Por la fe José. ¿Bien? Nieto de Abraham. ¿Estoy bien? Sí. Hijo de Isaac. Hijo de Jacob. Bueno, no importa. Por la fe José. Ya me enredé. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. ¿Bien? José ya sabía que los israelitas iban a salir de Egipto y dio instrucciones acerca de dónde tenían que llevar, que se llevaran su cuerpo. Por la fe Moisés, recién nacido. Esto es genial. Por la fe, la fe de los padres, ¿no? Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey, del faraón. Los padres tenían fe. Dios lo va a salvar. José fue bisnieto de Abraham. Gracias, Luisana. Amén. Me enredé, me enredé. Soy un ser humano. Bueno, seguimos. Versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, y esto es para vos. Presta mucha atención. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y vos saliste de Egipto. Tenés puesta la mirada en la recompensa celestial. Te estás santificando. Sos eclesia sacado hacia afuera o todavía estás ahí en el Instagram. Te estás santificando cada día más. Tenés fe. Estás agradando al Señor. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a ser llamado hijo de la hija del faraón. Era prácticamente el hijo del presidente. Ni siquiera. Mucho más. Mucho más que eso. No le importó el lujo. Los placeres. Las comidas. El confort. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Rechazado. Calumniado. Perseguido. Injuriado. Así como deberías sentirte vos. De la misma manera. Consideró que el oprobio... Versículo 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Vos considerás que el oprobio, o sea, la persecución por causa del sufrimiento, por causa de Jesús es una riqueza mayor que todo lo que el mundo tiene para ofrecerte? ¿Tenés fe? Cuando el hijo del hombre vuelva, ¿hallará fe en tu vida? Él tenía la mirada puesta en la recompensa. Como nosotros tenemos que tener la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Muchos me van a decir la vida eterna. Sí, pero la recompensa es estar con Dios. La recompensa es estar con Él. Esa es la recompensa. Ese es el premio. Claro, es un privilegio. La recompensa no es salvarte del infierno. La recompensa es estar con Jesús. Abrazándolo. Diciéndole al fin. Al fin te conozco como yo soy conocido. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Firme como si estuviera viendo al invisible. Me pone triste porque la mayoría de personas que yo conozco que caminaron conmigo el camino de la fe años atrás en mis tiempos de iglesia evangélica la mayoría están todos en el mundo. Todos. Gente que me decía ¡Sí, yo tengo fe! No tenían fe. Gente que contacto y le escribo hoy y los veo en cualquiera. ¡En cualquiera! Se compraron el dominio cualquierita.com En cualquiera. No se mantuvieron firmes como si estuvieran mirando al invisible. El mundo los arrastró, los jaló. Se quedaron atrás como estudiamos antes. Se quedaron atrás. La mayoría de personas que conozco se quedó atrás. Que no te pase a vos. Mantenete firme en la esperanza. Va a ocurrir. Te lo firmo yo hoy acá y si no me buscas allá en la eternidad. Yo te lo garantizo. El Señor va a cumplir lo que prometió. Si dijo que iba a venir va a venir. Si dijo que iba a hacer justicia la va a hacer. Si dijo que fue a prepararte un lugar ya te lo preparó. Mantenete firme en lo que te toca a vos. Seguí creyendo. Seguí santificándote. Versículo 28. Moisés. Seguimos. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Eso no lo tengo que explicar. No se entiende. Son teólogos. Casi, casi. Bueno. Versículo 29. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Chicos, a ver. Nosotros decimos ah, sí, se abrió el Mar Rojo y cruzaron todo. ¿Vos caminarías? O sea, ya se abre, ya es una locura, ¿no? Se abre el mar, ¿no? Se abre el mar. ¿Sabés la altura de las paredes? Y vos vas caminando por el medio, ¿no? Y ves las paredes abiertas y está la ballena, ¿no? Que va por ahí por el costado. Está la ballena, ¿no? Un pececito saca la cabeza y dice ¿qué pasó? ¿no? Sale un pecito y se queda ahí. Y vos vas y tenés miedo que se te caiga encima. No. ¡Cruzaron! Bueno, una buena, ¿no? Que hicieron los que salieron de Egipto. ¡Cruzaron! Hay que cruzar. Después cuando los demás quisieron cruzar se les cerró. Pero vos sos hijo. Vos vas a cruzar. Vos también vas a cruzar. ¿Tenés fe? Lo que acá lo que hablábamos antes versículo 30 Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor. Chico, Dios les dijo que a ver tenían unas murallas tremendas no me acuerdo la estructura que tenían las murallas pero eran enormes eran enormes. Dios les dijo yo por vos parto la piedra parto la piedra para que entres. Amén. Camina alrededor. ¿Cómo señor? Partí la piedra. No. Camina alrededor. Pero ¿por qué no? No. Obedece. Camina alrededor toca la trompeta griten y el séptimo día cuando usted toque la trompeta griten se rompe todo. Amén. Vamos a hacerlo. Aleluya, aleluya ahí van todos. Y se les dio la orden de no hablar porque estoy seguro que adentro en el corazón no estaremos haciendo cualquiera no, no hables no ataques la fe de tu hermano que está al lado. Seguimos. Versículo 31 Por la fe la prostituta Rajab no murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías. ¿Se acuerdan de Rajab? El pueblo Josué va a entrar en Jericó y van a destruir la ciudad Rajab que era una prostituta dice no, yo conozco al Dios de Israel yo sé que si él que él va a entregar esta ciudad en manos de ustedes no sé si Rajab no tenía más fe que lo que estaba dando la vuelta alrededor yo sé yo sé que 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 va a entregar este pueblo en manos de ustedes quiero estar del lado de ustedes cuando eso pase eso es fe y se la jugó escondió a los espías se la jugó la hubieran matado ahí nomás se la re jugó ¿no? es como si si Rajab hubiera dicho bueno cuando ustedes entren ahí yo creo una vez que caigan los muros venga que le doy de comer hacemos una fiesta no ella antes lo hizo se anticipó creyó en el Dios de Israel tú Dios y el mío aleluya alaba lo que él vive amén versículo 32 ¿qué más voy a decir? dice el autor de los hebreos ¿no? me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada sacaron fuerzas de flaqueza se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros estas personas eran increíbles la fe la fe de ellos era increíble cuando vos lees las historias estas en la palabra de Dios por eso es importante que recorras el antiguo testamento y leas las historias vas a ser wow señor sos tremendo sos maravilloso ahora si te conozco más si lo hiciste con ellos lo vas a hacer conmigo ¿ustedes por qué piensan que David fue no? no lo nombran acá pero me encanta David David agarró y dijo ¿quién es este incircunciso gigante que está ahí? que lo voy a bajar ¿quién es? era un niño prácticamente y dijo ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar así del Dios de Israel? ¡yo voy! yo voy yo lo voy a matar le dieron un arma para ir una metralleta así no fue con una piedra que representa Cristo la roca fue con una piedra pero ¿qué pasaba dentro de David? David sabía que ese gigante iba a caer sabía que iba a caer sabía ¿por qué? porque conocía a Dios ¿qué era lo que tenía David? fe tenía la certeza de que de que Goliat iba a caer ¿por qué? porque ya conocía al Señor y el Señor le había dado la habilidad y la fuerza porque cuando un león venía y atacaba a una de sus ovejas David se le tiraba encima al león y lo mataba y vos no tenés fe ni para reprender un dolor de cabeza es una broma chicos es una broma para que se rían te asustan los bichos invisibles que andan volando por ahí David cuando venía un león le quería robar una oveja le decía ¿vos qué te crees que sos león? se le tiraba encima y lo mataba entonces dijo si yo puedo contra un león puedo contra ese puedo contra ese gigante incircunciso vas a caer hoy mismo le dice hoy mismo te corto la cabeza ustedes se imaginan a Goliat medía 3 metros de alto y David yo me lo imagino jovencito 14 años 15 no sé si dice la palabra cuánto tenía pero era jovencito era joven me lo imagino chiquitito ¿no? así con una melenita así al viento diciéndole hoy vas a caer Goliat imagínate Goliat con esa voz ¿quién eres tú niño? me traen un niño hoy vas a caer Goliat él sabía tenía fe son ejemplos para nosotros ¿por qué tenía fe David? porque conocía a Dios vos vas a tener fe cuando conozcas a Dios por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no es que como te enseñaron algunos pastores ridículos ridículos que dicen ah la fe viene cuando te leen la Biblia porque la oís no cuando la escuchás leída no 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 leída con tus ojos sino cuando la oís que te la están leyendo ahí viene la fe no la fe viene porque conoces al Señor la fe viene la fe viene porque conoces al Señor no está tachado de negro acá es verde lo que pasa es que el croma se pone la fe va a venir a vos plenamente cuando vos conozcas al Dios de Israel cuando leas la palabra de Dios y digas si esto hizo con David también lo puede hacer conmigo si no lees la Biblia no vas a tener fe no vas a tener fe y sin fe es imposible agradar a Dios bien versículo 35 hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos bien se acuerdan cuando resucitó el Señor resucitaron también 300 personas creo otros en cambio fueron muertos a golpes presten atención a esto porque acá hay mucha gente que está diciendo gloria gloria aleluya aleluya si lo hizo conmigo con ellos lo va a hacer conmigo aleluya aleluya yo también voy a conquistar reinos yo también voy a vencer a mí también se me van a abrir las montañas pero presten atención a esto otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad no negaron al Señor otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados y aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra pasando necesidades afligidos y maltratados punto ¿no? nosotros acabábamos de ver recién una fe de promesas una fe de victoria pero esta es una fe que soporta fe es crees que crees en demostras que crees en Dios fe es que vos demostras que crees en Dios demostras que crees en Dios fe no es creo en Dios aleluya los demonios también creen ¿qué te diferencia de un demonio si tus obras no demuestran que tenés fe? esta es una fe que soporta estoy seguro que nadie dijo amén versículo 38 me encanta esto el mundo no merecía gente así anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas me encanta esto el mundo no merecía gente así estoy seguro que muchos de ustedes que están acá y muchos de ustedes que están ahí mirando son gente increíble son personas increíbles estoy seguro que hay gente que tiene mucha fe que creen en Dios y estoy seguro que el mundo no se merece una persona como vos sos lo que sos no por mérito propio sino porque el Señor te hizo de nuevo porque andás en los caminos del Señor y hoy el mundo no merece una persona como vos ¿sabes por qué? porque Cristo vive en vos el mundo no merece a Cristo es demasiado maravilloso si Jesús vive en vos el mundo no merece una persona como vos versículo 39 aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor nosotros nosotros tal vez solo tal vez estemos a las puertas de ver el cumplimiento de la promesa ellos murieron esperando una patria mejor anhelando una patria celestial dieron su vida porque creyeron en lo invisible porque creyeron en el Señor porque tuvieron fe en Jesús tal vez nosotros podamos ver el cumplimiento de la promesa la vida en el Señor y el camino de la fe es como una carrera de regularidad ¿saben lo que es eso? en las carreras de los coches hay están las carreras de los coches convencionales que se sube en Fórmula 1 y acelera y el que llega primero gana y después está la carrera de regularidad es otro tipo de carrera donde vos tenés coches un poquito más ¿no? que tienen relojitos cosas y tienen que llegar a un lugar en un tiempo determinado a otro lugar en un tiempo determinado a otro momento en un tiempo determinado no podés ir corriendo y llegar rápido perdiste tenés que llegar con regularidad tenés que ir cumpliendo objetivos y metas y esa es la vida nuestra como peregrinos en este mundo caminar esta vida esta carrera de regularidad ir paso a paso en lo que Dios tiene preparado para tu vida avanzar y tener fe en Dios tener la plena plena certeza esa de que Dios existe fe es que vos demostrás que Dios existe amén ahora levante la mano el que tiene fe mis hermanos amén hemos llegado al capítulo 12 lo vamos a dejar para el próximo video lo mismo que digo siempre si llegaste hasta acá gloria a Dios por tu vida gloria a Dios por tu vida gloria a Dios por cada uno de ustedes que está estudiando con nosotros el libro de los hebreos no solamente el libro de los hebreos sino la palabra de Dios que es lo que estamos intentando hacer esperemos que el Señor nos permita terminar al menos todo el nuevo pacto el nuevo testamento no hay mayor gozo para mí que predicar el mensaje escrito tal cual está espero que lo valores espero que sigas leyendo reflexiones y que pongas en práctica todo lo que estás oyendo porque si no no te va a servir de nada amén espero que este video esta clase te haya hecho comprender lo que es la fe pone la fe por delante y que Dios te bendiga